Está ya y en su momento van a ir pero todavía no es el momento, esperen y de pronto este año ¿cómo ya se abrió la puerta así? yo ayer estaba girando o estaba haciendo el powerpoint que les vamos a hacer y mientras iba bajando la información que ya habías canalizado pero que no me habías pasado a mí cuando ya me pasaste el paquete de información para bajarlo al powerpoint fue como midnight gospel sí, ¿verdad? no, ya estaba ayer, ayer hubo un momento en donde estaba así como que ¡ah! es demasiado si no paro voy a vomitar sí, nosotros nosotros estábamos muy tranquilos y bueno, el lunes descansamos un poco porque tuvimos un fin de semana intenso con el taller sí, sí, sí y pues ocuparnos de los gatijos de los gatijos de los perrijos del zoológico en el que vivimos porque vivimos en un zoológico y luego ya dijimos no, el martes ya empezamos la presentación es poco es poco es nada más conectar con los glaciares y con el arte y vamos no, y lo dejamos en la tarde así que todo fue como muy intenso fue demasiado en verdad tú estabas como midnight gospel, ¿verdad? sí, estaba sí, yo o sea, yo un momento pero viéndolo en inglés viéndolo en inglés o sea, escuchaba mamá ballena que me estaba dando las indicaciones de qué escribir y la escuchaba en cámara rápida o sea, realmente la escuchaba y era así como que para, para, para para, para pero ya después ya me ayudaste como pues como en rezar mejor y ya acomodamos ya lo último lo acomodamos ya fue ya más fluido, ¿no? pero sí fue un día ayer súper intenso y estamos muy no ansiosos nerviosos porque realmente este este momento lo estábamos esperando desde hace mucho y ya que haya información de Andrómeda que no solo nosotros yo creo que por eso también hay muchos de ustedes por acá porque seguro muchos de ustedes ya les está llamando Andrómeda de alguna manera así que pues a eso estamos para conectar para conectar para compartir lo que nos está llegando a nosotros de Andrómeda en este momento que justo aquí tengo nuestros viejos viejos libros de canalización donde y ya no traje otros más porque porque no están ya muy archivados en archivos más yo soy un bibliotecario sí es que tú eres todo un bibliotecario soy un bibliotecario están más archivados en unos archivos que no me va no ya no me va a poner a buscar dibujos del 2008 no sé dónde están están por ahí pero no sé dónde están porque ya en el quizá ustedes habrán visto en nuestra página web y pues hicimos cuántas veces hemos hecho el taller una vez hicimos el taller de semillas cósmicas online una vez fue el primero fue el primero bueno quizá haya alguien allí en el grupo que hizo ese taller que fue en abril el año pasado y ahí en ese taller de semillas pues trabajamos con esta serie de códigos que son las puertas cósmicas como esta la de por ejemplo que tengo aquí buscada la puerta de Antares porque acá está la puerta de Arturus y en ese taller trabajamos eso y las puertas son son códigos de luz que son también como como coordenadas que le activas a tu cuerpo de luz para conectarte con esos con esos puntos de las bibliotecas vivientes la de Sirio te lleva a Sirio la de Pleiades te lleva a Pleiades la de Orión te lleva a Orión la de Antares te lleva a Antares y la de Arturus te lleva a Arturus y ya en el 2008 cuando originalmente canalizamos las primeras tres puertas que fueron la de Sirio Pleiades y Orión para el portal 5.5.1 que fue el 5 de mayo del 2008 había llegado la puerta de Andrómeda ¿te acuerdas? que era originalmente era así como una serie de espirales y llegó y la dibujé y Mamá Ballena y Jefito y todos principalmente Mamá Ballena y Jefito dijeron pero la puerta de Andrómeda esa guárdenla así casi que nos dijeron guárdenla en una bóveda en Suiza y no la abran no la ni la toquen pero ahí está ahí la tienen pero resguárdenla y sigue bajo resguardo esa está aquí pero se las puedo mostrar todavía sigue eso es lo interesante porque lo que vamos a hacer ahora es como alistar los motores o sea antes de conectar con Andrómeda tenemos que hacer unas paradas sí tenemos que hacer como es como esto es como un servicio técnico se podría decir lo que vamos a hacer porque ya ahora mientras les vayamos explicando con la con la presentación ya les vamos a les vamos a explicar por qué sí por qué para qué como todas esas cosas que súper ¿no? por eso estamos así como ay qué noción es que es que en verdad o sea es como que digamos que yo por lo menos veía tan lejana la posibilidad de conectar así con Andrómeda que a veces yo decía ay se me hace que ni me va a alcanzar a verlo en vida o sea voy a tener que reencarnarme para volver a para poderme conectar con Andrómeda desde el cuerpo físico y es como que el 2021 trajo eso sí el doble juicio del 2020 o sea ayudó mucho o sea ayudó mucho porque como lo acabas de decir fue un doble juicio tuvimos que hacer una limpieza tremenda de cosas o sea nos quitamos tantas cosas que por eso es como que hay que darnos un aplauso a todos porque por eso también se abrió o sea se abrió toda esta conexión con Andrómeda así es es maravilloso o sea yo estoy como dirían en España estoy flipando estoy flipando porque es como si estuviera viviendo algo que pensé que no iba a vivir o sea como que wow es así como que en serio se abrió ya la conexión con Andrómeda que genial o sea todavía no podemos abrir la puerta cósmica porque ya la puerta cósmica nos llevaría Andrómeda y para eso todavía falta un poquito pero el hecho de que ya se haya abierto la puerta para traer porque lo que vamos a hacer es es como que vamos a hacer una activación que es como una especie de llave en donde como que nos vamos a alinear y vamos a traer esa frecuencia no iremos sino que vamos a traer esa frecuencia la vamos a anclar en nuestro cuerpo de luz y eso nos va a ayudar como hacer como una especie de como como de impulso como 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 imagínense que la energía de Andrómeda viene como pues imagínense que que nuestro cuerpo de luz es como un sistema de tuberías así de una casa y tenemos todavía como como memorias que están ahí obstruyendo los los entramados que pues imagínense que es así como como pelusa como cosas así que 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 no permiten que el agua fluya del todo bien en tu espacio en tu entramado la información no fluye del todo de todo bien porque los entramados están así como como un poco obstruidos por las memorias dolorosas que tenemos ahí todavía enganchadas que están ahí como 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 basura que está en las tuberías entonces imagínense que la energía de Andrómeda con la que vamos a a trabajar es como si le vamos a a enviar así como a las tuberías como un empuje de 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 luz con una presión mayor o sea como si a la tubería le fuéramos a a poner así mucha agua como para que con con la presión se 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 destape por eso seguramente que ayer nos estuvo pasando y no sé cómo se han sentido ustedes porque ayer cuando tratamos de de conectar y de hacer la conexión para bajar la información también se empezaron a despertar muchos miedos que es por porque todo eso se empieza a mover o ya por ejemplo ahorita hace media hora que ya sabíamos que íbamos a conectar pues también se fue abriendo o sea a la vez que te da esa emoción pero también es como porque creo que muchos tenemos el tenerle miedo a nuestro poder porque eso es lo que eso es lo que está ubicado en Andrómeda nuestro poder y seguramente pues ahorita van sintiendo como nervio como miedo pero es eso o sea es porque como vamos a conectar con nuestro mejor potencial pues muchos le tenemos miedo a nuestro a estar bien a nuestro poder por eso la canción la canción 13 del disco de los arturianos es recupera tu maestría que es los arturianos me están diciendo eso que cada canción también va como conectada con cada filamento de ADN y la 13 es recupera tu maestría recupera reconectate con tu poder sí 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 a ver sí escuchan ¿no? sí porque ya dijeron a mi canción ok sí a los que no escuchen váyanse a la configuración de del micrófono porque a veces el audio de salida está muy bajo y pónganle pues muy alto para que escuchen sí sí porque nuestro micrófono está al tope al tope sí sí vayan a la configuración y pónganle hasta arriba el audio pues bueno empezamos empezamos ay qué emoción vamos a a compartir porque hasta preparamos toda una presentación y todo para que entiendan todo de qué va cómo fue qué pasó y el último pues nos vamos con con la meditación así que pues vamos vamos ay la abuela no salió a saludar pero aquí están aquí está la abuela aquí está la abuela sí la abuela siempre quiere estar siempre quiere estar la abuela y viene a saludar hola 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 pues vamos está grabando está todo sí porque la presentación no es de la abuela es de mamá ballena ¿verdad? aquí está esa imagen me encanta a ver espera me encanta aquí y aquí maravillosa pues vamos 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 qué nervios qué nervios conexión con Andrómeda el mejor potencial así se llama la presentación sí así se llama la presentación ya igual esto todo lo subiremos por el YouTube para los que no alcanzaron a verlo pues empezamos aquí vamos aquí vamos qué nervio bueno pues empezamos conexión con Andrómeda el mejor potencial ajá ajá y pues mamá ballena es quien nos va a estar guiando todo este trabajo de conexión ¿cierto? la meditación la meditación que vamos a hacer va a ser con ella nos va a llevar dentro de su cuerpo como nos suele llevar ¿te acuerdas cómo estábamos diciendo que es como un avión? sí vamos a ir subiendo el cuerpo de mamá ballena ayer mientras estábamos haciendo la presentación nos sentíamos como unos pilotos ordenando el plan de vuelo exacto haciendo el plan de vuelo sí fue maravilloso estresante pero maravilloso sí sí y pues mamá ballena nos va nos quiere lo que nos quiere transmitir con esta pues presentación esta transmisión es como vamos a ver una pequeña línea de tiempo de cómo se ha ido abriendo la conexión con Andrómeda a lo largo de los años porque ha sido como como para para que ya estemos en este punto en el que estamos ahora en donde vamos a abrir esa conexión y vamos a anclar esa energía en nuestro cuerpo de luz tuvieron que suceder una serie de pasos previos como una serie de etapas en las que se fue conectando y se fue trabajando y se fue sanando a nivel colectivo como pues el entramado de memorias que tienen que ver con Lemuria y Atlántida que ese es un un entramado de memorias que tiene mucha carga hay mucha información y hay muchos muchos bucles abiertos es decir en el entramado en el cuerpo de luz de de gallita que ahí la vemos gallita hay mucha carga de memoria mucha carga de dolor que es como la viene siendo la memoria holográfica de gallita la memoria holográfica de las experiencias que gallita ha vivido dentro de la tercera y la cuarta dimensión son esa memoria holográfica de las emociones y de las experiencias que hemos vivido los seres humanos a lo largo de las eras y esas esas imagínense que son como memorias muy repetitivas que tienen como origen Lemuria y Atlántida esa pues esa experiencia de dolor y separación que se vivió en esa en ese entramado de de quinta dimensión generó como una ruptura en los entramados de de la tierra de gallita pero no solamente generó una ruptura sino que generó como una especie de trauma es como si gallita estuviera traumada y no logra como superar las memorias de dolor de de esa historia y de todas las otras que que siguieron que son como la la réplica de 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 la historia original porque gallita como gallita forma parte del del entramado de las bibliotecas vivientes las memorias rebotan de la misma manera que en el entramado de las bibliotecas vivientes es como que imagínense que que gallita está todavía así como repitiendo la historia la historia memoria y atlántida y el dolor de la separación todavía está sufriendo gallita y re todavía gallita todavía no se recupera del trauma de por ejemplo de la historia de jefita y jefito todavía no se recupera del trauma de la de la tierra de ávalo o sea está está traumada la memoria emocional planetaria está traumada como traumados estamos todos los seres humanos porque estamos ahí atorados en nuestras memorias de dolor que están ahí repitiéndose una y otra vez una y otra vez y eso es lo que nos impide nos impide avanzar y eso no es lo que más nos impide estar presentes es como si gallita buscara hacer como esas sacudidas que se hacen los perritos sí así para cuando se quitan el agua gallita quiere darse una sacudidita para quitarse un poquito de ese peso sí de ese trauma de ese trauma y alinearse por eso es que el mamá ballena quiere hacer como quiso hacer ¿verdad? o sea pensábamos que íbamos a no pensábamos que íbamos a hablar de tantas cosas cuando sí cuando hicimos la convocatoria solo sabíamos que había que conectar con Andrómeda pero no sabíamos que iba a querer hablar de tanta cosa mamá ballena para poder hacer esa conexión pero ya a medida que fuimos bajando esta información lo fuimos hablando integrando entre nosotros y ahora que ya lo estamos aquí transmitiendo va quedando cada vez más claro entonces mamá ballena quiere que entendamos que gallita está viviendo un proceso de integración de las dimensiones al que ella llama alquimia dimensional eso es lo que primero quiere que entiendamos porque quiere que entiendamos que que si quiere que que entendamos que estamos en un proceso de acoplamiento en el que ella está viviendo la alquimia dimensional para gallita es acuérdense es la integración de hasta nueve dimensiones a la vez entonces en realidad el cuerpo el cuerpo de luz de gallita está está ya preparado para sostener una hasta una realidad de novena dimensión sin que todas las otras dejen de existir como ahora que ya estamos aquí en la 3D 3, 4D entrando a la quinta y abriéndonos a las otras pero no hemos dejado atrás ninguna de las anteriores la 2D está dentro y la gravedad es la 1D o sea la alquimia dimensional consiste en que es un experimento de Gaia como conciencia en donde va a ir integrando capa por capa por capa cada dimensión entonces ese cuerpo de luz que le vemos ahí a gallita todo su entramado electromagnético está ya predispuesto tiene preparada hasta la novena el entramado apto hasta la novena dimensión es como si fuera como un videojuego como en los videojuegos como son los videojuegos los videojuegos tienen varios niveles y cuando empiezas a jugar estás en el nivel 1 y todos los otros niveles están ahí pero están bloqueados no los puedes todavía usar hasta que ya alcances las habilidades necesarias como para poder ir a los siguientes niveles por ejemplo Candy Crush todo el mundo ha jugado a Candy Crush y a poco no en Candy Crush los primeros niveles son súper fáciles y conforme vas avanzando se van haciendo cada vez más complejos pero cuando inicias en el primer nivel no tienes la posibilidad de ir al nivel 200 300 pero está ahí es como una promesa eso es Andrómeda Andrómeda es eso Andrómeda justamente es ese nivel 9 que está ahí que desde ahí nos está saludando desde hace mucho pero es así como esperando hasta que ustedes estén listos para soportar el nivel porque de verdad Andrómeda es potente y para poder alcanzar la frecuencia de Andrómeda el corazón tiene que haber ya recibido una buena carga de amor como para poder sostener y entrar en resonancia con Andrómeda que ya es novena dimensión por eso es que tenemos esta información de eso del mejor potencial de que el mejor potencial se ubica ahí claro el mejor potencial es porque es ese futuro de Gaia esa novena dimensión que Gaia es como lo que Gaia ya se ha proyectado ya lo que Gaia se ha proyectado eso es entonces eso es Gallita está en un proceso cósmico integrando hasta la novena hasta la novena y también quiere que entendamos como es bueno primero ¿por qué Andrómeda? ¿por qué Andrómeda? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ya es el momento sí porque aunque pareciera que estamos en plena integración de la quinta porque se podría decir que ya o sea que todos sabemos que estamos en el proceso de esta quinta dimensión pero precisamente porque ya entramos a la quinta dimensión no sólo a la quinta sino a la séptima también porque eso es lo que quiere que entendamos Gallita que aparentemente estamos haciendo un traspaso a la quinta dimensión pero tan sólo por ya acceder a la quinta dimensión ya nos abrió la puerta a la séptima por eso ahí están los arturianos ahí están los arturianos y que cerca y presentes están ahora exacto y como ya estamos integrando es como que primero entramos a la quinta y mientras vamos avanzando mientras más vamos adaptando esta energía de la quinta cada vez se nos va abriendo la puerta a la séptima dimensión como ya también ya hay muchos seres que están conectando con Antares con Arturus y ya estamos mucho tiempo sosteniendo esa frecuencia pues por eso ya también se nos ha abierto la puerta a la novena dimensión por eso Andrómeda es muy aventador en verdad significa que que hemos hecho algo bien a nivel colectivo es como que es un regalo realmente es un regalo porque es como como que ya avanzamos lo suficiente hicimos un proceso de alineación de liberación de limpieza de coherencia que ha sido muy doloroso porque el 2020 vaya que fue doloroso vaya que fue un año de desafiante desafiante proporciones apocalípticas en muchos sitios aquí en México no lo vimos tan intenso pero si fue como muy muy intenso para nosotros por ejemplo fue muy intenso ver videos de como de como estaba el confinamiento en España o sea que no había nadie en las calles y hasta era así como que nos dio mucha tristeza ¿te acuerdas? cuando vimos el video de Yellow Mellow donde andaba en el ave que dijimos wow es como un escenario super apocalíptico no hay gente en las calles acá en México pues no no se notó tanto tanto porque pues ya saben como somos los mexicanos y eso es genial a que sí a que sí es genial a que a que a que está bien o sea tampoco rendirse está bueno no rendirse que es algo que que los mexicanos tienen es el no rendirse pero pues ha sido un año muy duro para todos para todos para todos para todos los seres humanos ha sido un año bien intenso el doble juicio fue super intenso y si fue un juicio o sea en verdad el 2020 fue un juicio es como si gallita fue casi casi como que gallita como si fuera una jueza nos convocó como a un estrado ¿cierto? así como que vengan a alinearse y a confesar lo que realmente son y lo que realmente quieran hagan esa porque es necesario porque si no pues o sea es bueno porque realmente el estar conectando con ya que se nos haya abierto esta esta energía es genial porque ya no no nos quedamos ni parados ni yendo para atrás o sea hemos avanzado nos hemos hecho cargo de muchas cosas y hay que seguir así porque es que esto todavía no se termina porque eso es lo que trae la energía de Andrómeda o sea es por eso lo que les decíamos seguramente o en estos días han estado como experimentando ese miedo o sea como ese nervio ese miedo o lo van a estar experimentando porque es eso ese sentimiento pero que te recuerda que tienes que dejar o sea tienes que traspasarlos traspasarlos porque lo que vas a encontrar a traspasarlo es una mejor versión de ti mismo o sea por eso la energía de Andrómeda por eso es como que nos estuvo aguanten aguanten porque no no están listos porque realmente muchos de ustedes le temen a su mejor potencial o sea suena muy irónico porque se supone que estamos trabajando este en búsqueda de un mejor yo pero a la vez le tenemos mucho miedo a nuestro verdadero yo o sea por eso es que este 2021 también va a ser un año que ya o sea mejor mejor que estemos flojitos y cooperando y y atravesemos cada que se nos atraviesa un miedo atravesámoslos atravesámoslos porque si no lo hacemos la incomodidad va a ser más grande así que mejor soltemos con con la confianza que al soltarlo va a venir algo nuevo que eso es algo que que esa es mi predicción del 2021 que la energía del 2021 va a traer eso o sea el sentimiento de pérdida pero que entendamos aquí en nuestra cabeza porque tenemos muchas cosas distorsionadas y que entendamos que la pérdida no significa pues algo negativo que al contrario que cuando cuando perdemos es porque hay algo ya esperándonos allá adelante así es sí hay que solo soltar hay que soltar soltar porque es como tú has dicho en en otras transmisiones y en otras ocasiones muchos de nosotros o si no la mayoría estamos viviendo la vida en búsqueda de nuestro mejor potencial queriendo avanzar pero con el freno de mano puesto que eso es lo que hacemos frenándonos todo el tiempo y Andrómeda nos dice que ya soltemos el freno de mano y nos dejemos llevar por nuestro poder porque eso eso es sanación para la tierra y mientras la tierra más está sanando a sí misma pues también tanto ella puede acceder más información por ende nosotros así es eso es porque Andrómeda porque Andrómeda es por eso que es Andrómeda ahora es el momento es el momento ya hemos hecho o sea es saber que todas las cosas que no creamos que nos quitemos esa idea que no avanzamos que nos quitemos esa idea limitante de que no pues no avanzo sigo en las mismas porque se te siguen presentando los mismos problemas una y otra vez no importa o sea sí sí pasa cada vez que se te presenta algo y cada vez que que los que lo miras que te atreves a verlo y que aunque te dé miedo lo ves y lo haces a un lado ahí estás haciendo algo y seguramente va a volver a pasar y se te va a presentar pero todas las veces que se te presenta hacer lo mismo lo mismo hasta que toda esa energía o ese ego que ocupa mucho de nuestra atención cada vez se vaya haciendo más y más más pequeño hasta que ya no tenga poder logres encontrar el equilibrio logres encontrar el equilibrio es es con pura constancia pura constancia y mucho amor para porque pues los miedos aparecen y aparecen y aparecen y a veces aparecen y son más fuertes otras veces son más livianos unas veces aparecen y uno sí logra quitarlos otras veces aparecen y uno engancha y enganchas y te lleva a la memoria y a la emoción y al miedo y ahí se queda uno ahí y ahí es donde suceden esas obstrucciones en el cuerpo de luz porque no se da uno cuenta de que lleva uno su mente y su visión interior y con él por ello por ende uno se lleva uno mismo ahí a las memorias dolorosas a los escenarios de tu vida que te ocasionaron dolor pero que no son tu presente ya no está uno ahí y es muy fuerte eso porque uno prefiere a veces quedarse ahí y se los digo por experiencia porque yo sigo traumadísimo por el secuestro de hace tres años ya o sea fue en el 2017 cuando me secuestraron y todavía no lo logro superar todavía estoy asustando pero que es lo que pasa te vas sintiendo te vas sintiendo más cada vez más la incomodidad también claro porque ya o sea llegó un punto en donde no puede ser posible que siga teniendo miedo de algo que pasó hace tres años y ahí es cuando estamos haciendo esos ejercicios tú me dijiste empieza a hacer eso tráete al presente tráete al presente y me ha ayudado mucho para eso el código presencia de los códigos de Antares desde el día que tú me dijiste haz eso haz eso para para salirte de ahí de tu bucle de pues del secuestro y de muchos otros traumas que se me acumularon en el transcurso de unos años que no que los fui dejando ahí y eso ha ido haciendo presencia código presencia o si no código presencia pues es lo que tú me dijiste empieza a mirar mira mira a tu alrededor ve donde estás donde estás porque a diferencia ya ves como días estoy con días confundiendo los años con 10 años atrás que fueron como dos años muy intensos donde la palabra coherencia estaba duro y dale duro y dale coherencia 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 ahora la palabra va a ser presencia 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 tenemos que traernos el presente eso es una sanación bellísima bellísima eso nos saca de los bucles y eso es lo que lo que nos han estado diciendo principalmente la tortuga abuela porque la tortuga abuela principalmente en este fin de año desde los códigos turquesa hasta ahora ha sido quien ha estado ahí quien nos ha estado nos ha tenido ahí trabaja 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 con constancia 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 ¿cierto? y que al final también otro de los yo creo que ya lo vamos a experimentar ahora que conectemos con esas energías al único punto donde vamos a llegar es que es todos esos seres toda esa conexión que estamos buscando con Andrómeda con los de quinta con los de séptima todo nos va a llevar a que eres tú sí eres tú eres tú eres tú el que te sanas eres tú el que te sales de tu prisión porque a veces también eso hacemos que le entregamos que los maestros nos salen que nos no sé qué y ellos lo único que nos van nos van a nos van a estar diciendo es que eres tú eres tú eres tú hasta cuando lleguemos a Andrómeda nos van a decir es que eras tú te imaginas nos vamos a ir bien lejos bueno no vamos a ir a Andrómeda acuérdate todavía no vamos a ir pero vamos a traer la frecuencia para acá y cuando conectemos ahí que nos van a decir claro eres tú es que eras tú sí eras tú eras tú eras tú como el limoncito la prisión estaba en mí andamos muy cantores parecemos como los niños cantores de Viena sí pues bueno mamá ballena nos va a explicar unas cosillas para comprender la conexión con Andrómeda para comprender la conexión con Andrómeda primero tenemos que comprender las octavas dimensionales que es algo así imagínense que estas son las dimensiones de la 1 a la 13 y están divididas en colores porque representan octavas como como las octavas en un piano queríamos dar un ejemplo de piano y se nos olvidó traer el piano no no te vayas no te vayas pues es que es como las octavas sí como en un piano ¿quién no ha visto un piano? sí se lo podemos recrear ven que está el do re mi fa sol la si y luego vuelve a empezar en un piano pero más agudo la si esas son más octavas no te dejé hablar y luego ya si do re mi fa sol la si no pues eso me ibas acompañando con la música o sea que mientras vas haciendo el do re mi fa sol la si y vuelve a empezar el do re mi fa sol la si pero más agudo exacto o sea una octava son sonidos en el piano son las mismas notas pero cada octava la nota es más aguda y es como mientras más aguda la nota es es como si equivaliera a que más elevada la vibración es porque mientras más agudo es más rápido vibra eso es como como que todo esto es una cuestión de rapidez de qué tan rápido todo vibra por eso es que Andromeda es así como muy rápido porque pues Andromeda está en la novena dimensión es mucho más veloz la vibración cierto aquí va a venir alguien a quien amamos mucho sí que tiene muchos fans sí va a venir este es como 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 invitado especial jefito un aplauso para jefito jefito viene a presentarnos las octavas dimensionales más que nada los niveles de conciencia que se experimentan en las octavas dimensionales las octavas dimensionales son la escala de resonancia de las dimensiones es como un piano es lo que les decíamos y la la medida la escala de medida que utilizamos que se utiliza o sea que la conciencia utiliza para para medir esas esas resonancias es el amor es decir si ya vamos a la dimensión número 12 es mucho el amor que uno puede o sea es es imagínense llegar a a la dimensión número 13 equivale llegar a la conciencia o sea equivale llegar a sostener dentro de tu conciencia el entendimiento de que tú eres el universo no la galaxia sino el universo cuando llegas a la dimensión número 13 cuando ya llegas ahí a la dimensión número 13 ya adquieres ese nivel de conciencia en donde tú te percibes que eres el universo ahí ya te vas a dar cuenta de que el universo existe en un espacio donde hay múltiples universos y que de igual manera esa conciencia la que llamamos universo está tratando de entenderse a sí misma encontrar su lugar dentro de el mundo de los multiversos exacto exacto porque imagínense que los universos son como las personas y todos estamos tratando de encontrar nuestro lugar y nuestro valor en este mundo lleno de personas ahí en la dimensión número 13 la conciencia del universo que es a la que llamamos la fuente está también tratando de encontrar su lugar dentro de un espacio en donde existen miles de millones iguales ahí lleva y nosotros somos células de esa conciencia entonces imagínense que somos pequeñas pequeños fractales de esa misma conciencia como las células que existen dentro de nuestro cuerpo eso somos hay una célula por ahí imagínate dentro de tu cuerpo hay una célula que equivale a ti y otra a mí y así millones de células que hay en tu cuerpo y eso es como la idea de esto de las octavas cuando llegas ya hasta ese nivel número 12 13 pues es el amor infinito nada se percibe separado conforme vas bajando bajando porque no bajas solo cambias es como en la escala del piano pues el do el do el do el do que es más grave suena bonito y crea una armonía con el do que es más agudo entonces no es que sea mejor ni peor uno que otro sino que en conjunto crean la armonía y es así en las octavas dimensionales no es que subas o bajes sino es que pues te expandes en el amor y te contraes te expandes te contraes nada más verdad como conciencia de la sexta dimensión hacia arriba porque no es que subamos pero pues es como una expansión se experimenta la conciencia de unidad que es lo que les decía imagínense llegar ahí y percibir que todo es uno que no hay separación es así inmenso inmenso o sea es como llegar a reconocer que uno es el universo y el universo está dentro de ti y es como mucha expansión en esos niveles las conciencias existen así entonces en séptima dimensión por ejemplo los arturianos son una conciencia grupal y en novena dimensión los andromedanos son una conciencia grupal mayor y ahorita los vamos a ver en la quinta dimensión se experimenta la conciencia de unidad individualizada que está representada por seres como Jesús como San Germán los maestros ascendidos los pleiadianos los sirianos que se dan cuenta son como más parecidos a nosotros que tienen más individualidad que ya tienen como su ego integrado o sea ya igual trascendieron muchas cosas pero igual todavía se siguen identificando como individuos como jefito y de la cuarta dimensión hacia abajo que es donde estamos en este momento hablando y compartiendo se experimenta la conciencia de separación esa la conocemos muy bien no es necesario explicarla es lo que vivimos en el día a día que a veces nos sentimos bien a veces nos sentimos mal a veces podemos acceder a esa conciencia de unidad ya esa quinta dimensión o séptima pero hay veces que nos sentimos mal que sentimos la conciencia de la separación porque estamos tristes deprimidos es eso ya la conocemos muy bien estamos aquí para hablar de Andrómeda no de la dualidad pero esto es para que comprendan de dónde viene la energía de Andrómeda para que entendamos mejor entonces Andrómeda está en esa capa de la novena dimensión más allá que los arturianos claro si es que lo que gallita con esta tabla quiere que entienda que el proceso no es tan tan lineal tan lineal y no es de que estamos dejando la primera la segunda o la tercera para irnos a la quinta y después de la quinta nos vamos a ir a la secta secta o sea si estamos grabando si si estamos grabando perdón por interrumpirte pero me acabo de acordar si mira aquí está ay si bendito o sea estamos quiere que entienda que por ejemplo cómo podemos experimentar nosotros la primera la primera dimensión con el hecho de que de la tierra no salimos volando tenemos un núcleo gravitacional que hace con el núcleo de la tierra pues es lo que nos mantiene aquí anclados y que no salgamos volando y que estemos aquí que tenga peso nuestra masa corporal masa corporal y la tercera la segunda dimensión cómo la experimentamos nosotros con todas las células que hay dentro de nosotros los virus las bacterias las bacterias todo eso la tercera pues ya es cuando ya nos podemos ver ya podemos interactuar la cuarta es los pensamientos los sueños toda la parte inconsciente y pues la quinta es esa parte invisible que muchos sabemos que existe porque es ese sentimiento de que todos teníamos desde pequeños o desde cuando hayamos recordado que había algo más de lo que se veía y ya hemos ya hemos conectado con la quinta o sea no es que hemos dejado la las dimensiones sino las hemos integrado y que el proceso es eso lo vamos a ir integrando y eso es lo que quieren explicar con la escala así es para que comprendamos en qué estamos y por qué estamos cierto el amor que es lo que les decíamos hace un rato la expansión viene de la mano del amor mientras más amor uno puede sentir más uno se puede expandir y el amor es entendimiento el amor es compasión el amor nos lleva a no sentirnos separados a no sentirnos separados y ahí al no sentirnos separados pues viene el ya no juzgar el ya hacernos cargo de nuestra realidad de respetar la realidad de los demás así es y de confiar entonces eso es por eso es que decíamos que es tan genial lo que está sucediendo ahora de que Andrómeda se esté abriendo porque significa que ya alcanzamos a nivel colectivo la suficiente cantidad de amor ya hicimos pero pues tuvieron que suceder muchas cosas para que pudiéramos llegar hasta ahí pero ya llegamos eso es lo genial o sea realmente a nivel colectivo hemos logrado limpiar y sanar y equilibrar y liberar y transformar lo suficiente como para que ya el siguiente nivel se pueda abrir y eso es consecuencia de lo que todos los seres hemos hecho todos que genial que lindo esa es como una imagen de Andrómeda que que eso es lo genial la relación que tiene Andrómeda con nuestra galaxia Andrómeda es como la galaxia gemela de nuestra galaxia estamos dentro del mismo pues grupo de galaxias nuestro universo tiene miles de millones de galaxias y la Vía Láctea y Andrómeda son pues dos galaxias gemelas que están muy próximas la una a la otra y entonces físicamente colisionarán en aproximadamente cuatro mil millones de años esa imagen es como un un pantallazo de una recreación que se ha hecho ya de cómo va va a suceder esa esa colisión entre Andrómeda y nuestra galaxia y si se fijan si se fijan bien también es como a mí me me encanta porque representa mucho lo que les explicamos con el código de las llamas gemelas o sea es estas estas dos energías que han salido y que han ido a a a experimentarse recoger información y que estas dos conciencias gemelas en cuatro mil millones de años se van a unir o se van a hacer el cruce para pues pasar toda la información todo lo que lo que aprendieron todo lo que han vivido todo lo que han integrado pero pues todavía falta mucho todavía falta mucho probablemente cuando esa colisión suceda sea el sea el momento en donde gallita ya esté dentro de su proceso de alquimia dimensional integrando la novena dimensión o sea ya probablemente para entonces estemos aquí pero estemos ya en unos cuerpos de luz hiperultraluminosos que ya hasta sea así como de que de otros planetas vengan a visitar a la tierra y digan no no hay vida porque ya la vida se habrá trasladado hacia otras otros otras octavas del del entramado de gallita porque pues ya para entonces ir allá dentro de la alquimia dimensional por la novena dimensión cuatro mil millones de años apenas vamos integrando sí apenas vamos ya pero como pueden ver en la imagen ya nuestras dos galaxias ya se están tocando por eso era cuestión o sea también gracias a nuestro a nuestro trabajo interior pero es que también recordemos que nuestro proceso es evolucionar la evolución no la podemos detener no la podemos detener cuando la detenemos es cuando viene todo este proceso de incomodidad o sea la la conexión la expansión es inevitable y lo podemos ver con esta imagen donde ya se está uniendo nuestras dos galaxias ya están tocando ya están reconociendo se están mandando información y pues como volvemos a repetir gracias al proceso de liberación y que ese proceso de liberación ha permitido que entre estas nuevas frecuencias pues por este movimiento de que ya nuestra galaxia con nuestra galaxia gemela ya se está tocando ajá que genial es muy genial es maravilloso ay que bonito que bonito pero eso no es todo que más andrómeda tiene una conexión muy profunda con ese entramado de las bibliotecas vivientes del que hablábamos al principio porque lo mencionamos al principio gallita junto con venus forman parte de un entramado que es esta como como esta esta gran red en donde Pleiades Sirio Orión Antares y Arturus están conectados como un mismo entramado biológico las bibliotecas vivientes imagínense que es como si fuera otro gran cuerpo o como si fuera la unión de muchos cuerpos que decidieron compartir entre ellos la información de las experiencias que se viven en cada en cada rincón de esas bibliotecas vivientes y en cada forma de vida o sea es como las bibliotecas vivientes son como una gran enciclopedia de información galáctica que está ahí disponible para que incluso muchas otras civilizaciones que no forman parte de esta unión puedan visitar y acceder a la información y compartir esto es una realidad que sucede en varias capas de las dimensiones el entramado de las bibliotecas vivientes existe desde la novena dimensión hasta pues ahora de cuando ya entró gallita primera dimensión hasta antes de que entrara gallita el entramado de las bibliotecas vivientes existía y sostenía los bancos de información desde la novena hasta la quinta dimensión nada más pero cuando ya gallita ingresa al entramado que es cuando inicia la historia de la humanidad cuando surge la humanidad sobre la tierra coincide con la inclusión de gallita de este entramado cuando gallita ya es incluida como ella trae este proyecto de la alquimia dimensional y su proyecto de la alquimia dimensional incluye hasta la primera dimensión pues ya a partir de ese momento el entramado de las bibliotecas vivientes está sostenido desde la novena hasta la primera dimensión cortesía de gallita gallita aporta toda esa parte de la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta y el resto van de la quinta a la novena o sea gallita le aporta a las bibliotecas vivientes una información súper importante porque es la experiencia de la vida en la primera la segunda la tercera la cuarta y su versión de la quinta dimensión el resto Sirio Pleiades Artur Santares y Orión comparten la información que se desarrolla en la vida de las conciencias que van de la quinta a la novena así que gallita aporta aporta cosas buenas por eso es tan amada es la gran joya de es muy 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 llamada realmente gallita es como pues esa es como pues una joya es muy difícil describir lo que es gallita es un diamante en bruto sí esa es la razón por la cual todas esas otras civilizaciones están tan interesadas en lo que sucede aquí en gallita porque es algo que no se ha visto en ninguno de esos entramados y pues por eso es tan valiosa pero este entramado es creado por la conciencia Elohim de Andrómeda es decir por los andromedanos los andromedanos son los seres que en Andrómeda digamos digamos que el entramado de las bibliotecas vivientes de nuestra galaxia es la sucursal la matriz está en Andrómeda esto surgió primero en Andrómeda de Andrómeda los Elohim la conciencia Elohim que son los andromedanos traen a nuestra galaxia el mismo modelo de interconexión ya lo desarrollan aquí y en Andrómeda estar como como el espejo y sabes ahora me está llegando claro te acuerdas como en interestelar a donde se van se van a través de un agujero negro hacia otra galaxia en búsqueda de una mejor tierra de un mejor potencial igual que aquí Andrómeda es como la copia es como el espejo porque en realidad a nivel galáctico es como si pues es lo que tú dijiste son llamas gemelas Andrómeda y nuestra vida láctea son llamas gemelas entonces están en un intercambio infinito siempre de información pero pero la información entre las llamas gemelas intercambia así como pues es es esa conexión que tienen los gemelos donde lo que siente uno como que lo siente el otro pero también son diferentes porque lo que vive uno no lo vive el otro son son opuestos pero y son complementarios entonces las llamas gemelas siempre van así como que una va a veces más adelante que la otra pero es es como un va y ven como el juego ese del sube y baja eso no es permanente o sea llegará un momento tal vez en donde en donde nuestra galaxia sea la que impulse Andrómeda pero ahora es Andrómeda la que está impulsando a nuestra galaxia que es como como esta energía un poco más elevada es una conciencia más elevada que pues eso pasa eso eso sucede ahí ese va y ven entre entre las llamas gemelas es como como un baile como un baile de intercambio entonces eso Andrómeda es ese espejo y es como como decían que preguntaban que si en Andrómeda existían entonces los delfines y sirio pues claro sí existen pero su versión de otra octava sí Andrómeda es seguramente debe haber unos delfines muy muy locochanes muy psicodélicos muy psicodélicos tie-dye tie-dye delfines tie-dye delfines tie-dye Andrómeda es súper tie-dye la frecuencia de Andrómeda es muy es tie-dye ¿qué es tie-dye? pues esas camisetas que luego yo tengo unas que son así como salpicones de colores que se empezaron a poner de moda justo el año pasado ¿a que sí? eso es Andrómeda la grabación Andrómeda el cubo de Metatrón es porque el cubo de Metatrón es como una representación de de geométrica del del alma es como una representación en geometría es una representación del alma entonces las bibliotecas vivientes en esa unión es una es una alma grupal por eso es que pues por ejemplo nosotros nosotros Cayo Ornai hubo un momento en donde nosotros recordamos y reconectamos con Cayo Ornai Cayo Ornai son nuestros yo de quinta dimensión que son siriopleyadianos después hubo un momento en donde conectamos con nuestra nuestro nuestro yo arturianos después después hubo un momento en donde conectamos con nuestros yo cetáceos tú eres una beluga y yo soy un delfín y son múltiples ahí estamos hablando de varias versiones de nosotros mismos que existen coexisten con nosotros en paralelo Cayo Ornai son conciencias que están conectadas asilo y pleyades y son parte de nuestros guías esos guías que a ustedes les guían son parte de ustedes son ustedes es es las bibliotecas vivientes es como tú decías al principio somos nosotros mismos es todo lo mismo es por eso es que rebota como en un espejo todo o sea es como imagínense que el cubo de Metatron es como una caja de resonancia y lo que sucede en la tierra se escucha en pleyades porque pues sí porque aquí en la tierra está esta versión de Ornai y en pleyades está la otra versión de Ornai es algo así cierto ya a través de este entramado pues nos conectamos es como un entramado que conecta el cubo de Metatron 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 es una energía geométrica que conecta 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 sí fíjense como son todos como tubos o sea el entramado en sí mismo es una serie como de conductos como son como túneles de luz son agujeros de gusano que permiten que la vibración o sea la información que se desarrolla en cada biblioteca viaje a la velocidad de la luz de una a otra tan rápido como los pensamientos viajan en nuestro cerebro porque también el entramado de las bibliotecas vivientes es una red neuronal entonces está todo interconectado los andromedanos esa conciencia elogim los elogim que son los elogim son las conciencias que existen de la novena dimensión novena décima undécima dodécima en esas dimensiones a los seres se les llama conciencia elogim porque son seres que contienen que contienen o sea son como seres ay puedo traer a la verdad yo también o sea son seres que contienen muchas dimensiones pero son ellos también ajá bueno aquí este Buda les va a mostrar que es un elogim ay no es que a veces se se sale se sale solo verdad sí bueno cuenta mientras lo acomodo cuento yo te lo acomodo tu cuenta bueno es como si es que son muchos imagínense que este pequeñito estamos aquí eres tú ajá y tú este es tu tu ser de quinta dimensión ahí vas conteniendo y luego tu ser de séptima dimensión y luego tu ser no de no novena dimensión y ya la conciencia elogim es esto o esto último lo que contiene todo lo que está dentro así es en la forma más sencilla del universo sí esos son esos son entonces los andromedanos para las bibliotecas vivientes los andromedanos son pues esa son los que sostienen todo el entramado son los que sostienen todo el entramado y son seres muy andróginos geométricos o sea es algo así es algo así así son este es un artista que se llama jorge gutiérrez lo encuentran ahí está su instagram dibujando medanos chulísimos y son son seres así o sea son seres que ni parecen ya seres exacto que ya dentro de ellos ya contienen muchas cosas ya contiene todo o sea fíjese todo lo que tiene dentro tiene muchas cosas dentro ajá así es ya tiene toda otra forma pues sí porque ya la integración de todo eso crean estos seres tan extraños 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 para nosotros que estamos acostumbrados a ver ojos nariz y boca pero pues normales para su realidad el resto tiene dientes pero los tiene abajo los tiene abajo y los ojos mira dónde los tiene así son uy ese artista tiene muchos más hace unas cosas increíbles ahí se los recomendamos ahí abajo está ahí lo pueden ver jorge gutiérrez 226 en instagram ahí en una pantalla ahí viene sí no lo conocemos personalmente pero súper bonito su trabajo ¿verdad? volvemos a gallita para gallita los andromedanos son la conciencia que en la forma de los trece logem sembraron en la tierra los pilares de la conciencia esos trece logem de los que hablamos en las canal de los que habla la abuela en las canalizaciones de los pilares de la conciencia son andromedanos son quienes trajeron estos principios que son los pilares de la conciencia que se podría decir que los pilares de la conciencia son como como los principios como las reglas del juego como lo que lo que se nos recomienda integrar para lograr establecer esa reconexión con las otras bibliotecas vivientes los pilares de la conciencia son son esa son como como esos principios para ayudarnos a navegar mejor la 3D y la dualidad y la conciencia de separación que se nos despierta aquí que es inevitable que se nos despierte la competencia el juicio la desvalorización y los 13 pilares pues son los principios que nos ayudan a recuperar esos valores besitos ¿verdad hija? sí besito y los sembraron ellos en gallita y se los entregaron a la tortuga abuela para custodiarlos pero quienes los traen a la tierra son los andromedanos porque con estos pilares custodian el nacimiento de la semilla de la humanidad son parecidos habrán visto la película de Noé ¿te acuerdas de Noé? de la película de Noé ¿te acuerdas de los personajes esos que salían que eran unas piedrotas enormotas? que ahí los llamaban como ángeles ajá ahí los llamaban como ángeles pero son Elohim son como los andromedanos para la humanidad son como guardianes son observadores nada más que están acompañando porque son los que sostienen todo el entramado de las bibliotecas vivientes entonces así como están aquí en gallita están en sirio están en playades están en todas las otras bibliotecas vivientes observando porque acuérdense que el entramado de las bibliotecas vivientes que está en nuestra galaxia es el entramado espejo de Andromeda entonces los andromedanos son observadores de la experiencia de esta de esta digamos que son como los los embajadores que vinieron a a vivir la experiencia de este entramado de bibliotecas vivientes en nuestra galaxia pero al mismo tiempo toda esa información está siendo trasladada y enviada a Andromeda necesitamos un intercambio ay muy grande muy cósmico muy cósmico muy cósmico la cosmogonía la cosmogonía y ellos los andromedanos en la forma de los tres elogim aparte de que siembran en la tierra los pilares de la conciencia custodian el nacimiento de la humanidad ellos están en la tierra desde que por primera vez comenzaron a aparecer los seres humanos como la nueva especie que gallita en su momento puso a disposición ahora están apareciendo nuevas especies muchas nuevas especies están surgiendo en la tierra como esas esas serpientes que dije que las no las busqué pero yo he visto fotos de serpientes con unos colores opalescentes ¿verdad? increíbles increíbles hasta cristales cristales y aquí tengo uno muy chulo y acá tenemos uno muy andromedano nosotros trajimos todo también el ópalo ópalo de fuego también es los ópalos también y esta es la traemos ágata de fuego son cristales que tienen como esa opalescencia esa conexión con andrómeda sí y lo que hacen estos 13 lohim andromedanos es que ellos están como ahí dice custodian en nacimiento la semilla de la humanidad a través de la proyección holográfica de los 13 filamentos de ADN ¿qué quiere decir esto? que estos 13 lohim además de que trajeron y sembraron en la tierra los pilares de la conciencia son también los bibliotecarios que custodian el tránsito de la información que sucede a través del ADN del ser humano imagínense que es como no son observadores es como si estuvieran como si todo lo que sucede a través de nuestros cuerpos todo lo que procesamos en la estructura de nuestro ADN las activaciones las conexiones todo eso esos 13 lohim son como los que observan el paso de esa información observan analizan y conforme observan y analizan van abriendo más puertas de nueva información ellos son incluso los guardianes de los discos solares en el ser humano el ADN del ser humano está compuesto por 12 filamentos de ADN que contienen a las 6 razas cósmicas esto ya es para los discos solares luego ya vendrán los discos solares pero pues es rápido lo decimos lo tenemos que decir el ADN humano contiene esas 12 filamentos de ADN pues que contienen a las bibliotecas vivientes hay un filamento conectado a sirio pleia cada biblioteca tiene su conexión con cada filamento de ADN más aparte las conexiones con las razas cósmicas las 6 razas guardianas de la humanidad pues que son la abuela la tortuga abuela bueno los reptiles los cetáceos los felinos los caninos las aves y los equinos esas 6 razas son las que están también presentes dentro de la estructura del ADN de la humanidad somos muy parecidos a esas 6 razas animales porque porque pues son las razas guardianas gallita es como si nos hubiera creado así gallita decidió crearnos así tomó información de especies animales más la información cósmica hizo un cóctel le dio forma la estructura del ADN de la humanidad y para contener todo eso la frecuencia de Andrómeda crea el filamento 13 el filamento 13 ya no contiene información biológica sino es como el contenedor del ADN es como un filamentote que pasa a través de cada filamento es como un tubo de pura luz y esa es la conexión que tenemos con las bibliotecas vivientes y con Andrómeda por eso es que podemos conectar con Andrómeda porque también está en el filamento 13 eso permite el filamento 13 permite que uno pueda conectar con Andrómeda y recibir información de Andrómeda y enraizarla en nuestro cuerpo físico entonces esos tres elogim de Andrómeda son los guardianes de los pilares de la conciencia y de los discos solares y han escuchado los nombres de los discos solares de Manashi Sipembo Aromané Urinam Chemanco Jacintay Lumaná Demayó Montará Ramayá Mitakuna Ulimeni es como un rap es un rap ya está estamos rapeando oh mira lo que nos trajo Andrómeda primero música con los arturianos ahora ya cantores y raperos con razón mira aquí estás tú de rapera de rapera ser de quinta este es Ornay en quinta dimensión pero en versión rapera y este soy yo miren qué chulo parezco una niña muy bonita ese es Kai muy peinadito miren ahí sí tengo pelo en quinta dimensión ahí sí tengo pelo acá pues no y eso es los tres Elohim de Andrómeda son ellos de Manashi Sipembor Umané Urinam Chemanco Jacintay Lumaná Demayón Ramayachi ya me equivoco ya me salió mal Mitakuna Ulimen Ion 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 ahí está Mamá Ballena junto a Ion porque Ion es el pues es el disco solar de Antártida y es su favorito de Mamá Ballena aunque diga que no pues sí es de sus favoritos porque es el disco pues es uno de los que ella custodia así que ahí está cuidando a su a su bebé Ion Ion esos son los nombres de los discos solares para un bebé para que vaya a tener un bebé Ion Ion muy buen nombre de hecho todos son buenos nombres como para así que así nombres raros de bebé sí 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 agarren la idea pónganle su bebé como un gatito o un gatito imagínate Manashi me encanta Manashi pero terminaríamos diciéndole Nashi Nashi ven Nashi y esos entonces son los nombres de los tres Elohim de Andrómeda más los nombres de los discos solares mira dice que en euskera es Juan Ion qué bonito entonces se llama Juan el Elohim Juan su bebé Juan su bebé Juan de mamá ballena es un bebé el disco solar que contiene la frecuencia del filamento 13 si quieren conectar y saber o sea hacer esa conexión el disco solar que contiene la frecuencia del filamento 13 es Emanashi que es el disco solar que está en telos en Monteshasta sale ahí Montrat también en la foto y Montserrat porque son gemilos entonces es como Emanashi si es en puente así que Emanashi también pues ahí está en telos resguardado en telos pero pues puedes llegar a telos desde Montrat y puedes llegar a Montrat desde telos o sea es como así le pasa a Dama a Dama es el guardián de las dos ciudades de luz y a veces anda ahí dentro de telos abre una puerta y ¡ay no! ya llegué a Montrat y no quería venir a Montrat quería ir a otra parte de telos a veces se equivoca se equivoca entra por un pasillo ¡ah otra vez! me equivoqué llegué a Montrat y se tiene que regresar ya se está se está volviendo loco Brad Pitt Adama Brad Pitt esa sí es la conexión entonces el filamento 13 está ahí ya si quieren hacer la meditación de ese disco solar ahí vamos a poner el enlace y se nos olvidó ah la ponemos después lo ponemos sí lo vamos a poner va a estar en YouTube ajá en el en el YouTube en el YouTube va a estar ahí en la descripción vamos a poner en la descripción de abajo para que conecten con si quieren si quieren o no ahí está por si quieren dicen pues no ¿por qué Andrómeda otra vez? porque ya estamos hablando de tanta cosa que Andrómeda se nos queda atrás se nos olvida ¿por qué? ¿por qué Andrómeda abuela ya se nos olvidó? ay hijos pues sucede que desde el 2016 no sé a lo mejor alguien de ustedes se acordará de aquella época si son así bibliotecarias y bibliotecarios de fechas como yo tal vez sí se acuerdan de que en el 2016 hubo se publicaron unas fotos de así de pues de astrónomos que estuvieron viendo que entramos en una alineación con Andrómeda entonces había si te acuerdas tú me mostraste las fotos que se podían tomar o sea se tomaron fotos desde los observatorios de no sé de dónde de aquí de la tierra fotografías de Andrómeda porque era muy visible y habíamos entrado en el 2016 entramos ahí en una alineación con Andrómeda desde ahí fue que todo este proceso empezó o sea no esa empezamos la charla hablando de que fue pues en parte la conexión con Andrómeda es gracias a la frecuencia que se estuvo trabajando a nivel colectivo en el 2020 pero el empuje de la frecuencia de Andrómeda inició desde el 2016 solo que apenas ahora estamos viendo ya más a fondo los efectos desde entonces Gaia está recibiendo desde Andrómeda el impulso del rayo opalescente es un rayo de luz es un rayo de color es una frecuencia de color que es opalescente por eso tenemos nuestros opalescentes no es tan opalescente este sí es más opalescente 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 es así como pero también es muy parecida a la imagen sí el rayo opalescente por eso pusimos ese video es así son como todos los colores del arco iris pero como en una octava más brillante más sutil también sí más sutil pero es un rayo que uff muy potente muy potente porque es un rayo que pues como el ópalo los ópalos son cristales que cuando cuando uno trabaja con el ópalo el ópalo te muestra lo que hay dentro entonces el ópalo bien te puede llevar a vibrar muy alto porque estás en ese momento vibrando alto alguien nos hizo favor de poner el enlace ay muchas gracias para quien la quiera hacer la conexión sí sí gracias gracias es como como los ópalos no los ópalos son un cristal que si todas como es como que te muestra te hace la la visión de espejo de lo que tienes dentro entonces a veces puede ser que si conectas con un ópalo y ese día por dentro estás con ansiedad o estás con miedo y así al conectar con el ópalo el ópalo puede como mostrarte eso que está dentro y engrandecerlo y o sea es igual o sea si un día estás así vibrando con mucha mucha luz mucho amor conectas con un ópalo y el ópalo te hace el espejo de eso y también lo engrandece así que es como pues es 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 así como hacer balance es un rayo que viene a crear a empujarnos a crear ese equilibrio en el que estamos de de la coherencia sí la hay unas botellas de abrazoma que son las botellitas también están ahí arriba y esas se ven muy bien sí no ya pero son unas sí pero hay unas abrazomas sacó unas botellitas muy pequeñas pero ya no existen creo ¿no? bueno igual va a ir Ornaya a mostrarles esas botellitas de las que habla en el chat Lala para que vean porque esas botellitas si son como si es como pura opalescencia ya bueno ya viene ya las verán se teletransportó rápidamente pues muétrelas tú con tus manitas bonitas ¿me crees? me muerdo mucho las sueñas esto es muy rayo opalescente y el otro a la que es como más verdecita esa esa es súper opalescente así fíjense es como un ópalo por eso es opalescente sí y aquí hay otra y ese es un ejemplo del rayo del rayo sí de cómo se ve el rayo opalescente porque esas botellitas ya no las ya no las hacen creo son de Aurasoma igual busquen Aurasoma a lo mejor alguien en su lugar las puede tener o sea las ponemos de ejemplo ¿no? es para que vean cómo es a la vista también a la frecuencia de Antares claro sí es como pues es que sí es como otra octava de la frecuencia de Antares sí es así eso es el rayo opalescente empezó a llegar ese impulso desde el 2016 con esa alineación que hubo con Andrómeda desde ahí empezó a llegar el impulso del rayo opalescente de Andrómeda y quizá habrá quienes desde ahí comenzaron a conectar pero ya a nivel colectivo es ahora que se pone como más a disposición esta frecuencia esa vibración de los rayos de los rayos de luz que Gallita está integrando de la banda de fotones del cosmos mismo porque le están entrando constantemente rayos de luz y que provienen también de las bibliotecas vivientes Gallita la integra en los polos es decir se acuerdan que hace rato vimos la imagen del cuerpo de luz de Gallita y es un toroide entonces tiene la entrada de energía en ambos polos Gallita recibe la energía ahí en los polos y la enraiza en su corazón cristalino el corazón cristalino de Gallita es el núcleo de Gaia en nueve dimensiones se acuerdan que hablábamos al principio de que el entramado de Gallita todo ese cuerpo de luz de Gallita ya está preparado ya tiene la estructura para lograr contener a futuro dentro de esos tal vez cuatro mil millones de años la estructura del cuerpo de luz hasta en novena dimensión el corazón de Gallita también es así su corazón vibra en esas nueve posibles dimensiones que vamos a alcanzar en su momento entonces conforme va evolucionando va abriendo nuevas capas de su corazón y desde el corazón de Gallita se sostiene la vibración de los entramados de su cuerpo de luz y así es como la frecuencia se mueve a través de ella entonces la energía entra por los polos viaja al corazón cristalino de Gallita Gallita ahí es como que la procesa ella primero como conciencia que es y la transmite ya después hacia la rejilla planetaria a través de esos entramados electromagnéticos que es un cuerpo de luz pero ya pues es todo todo eso es electromagnético entonces es su entramado así como electromagnético toda la frecuencia pasa por ahí todos los seres que existimos en el planeta podemos acceder a toda la frecuencia y a la vibración que Gallita transmite mediante el enraizamiento es tan sencillo como eso tan sencillo cierto si nos enraizamos bien nos alineamos Gallita nos recalibra porque pues es la conciencia que sostiene a todas las conciencias esto que hacemos de conectar con códigos con cristales con energías con cuencos con herramientas con todo esto que usamos para mejorar nuestro pues nuestro ser nuestro alcanzar el bienestar son herramientas son la ayuda que nos brindamos unos a otros como células que somos pero Gallia es la conciencia mayor entonces si uno se alinea con Gallia Gallia te alinea te abre la puerta para que conectes pero no es tan fácil de igual manera porque parece que es fácil pero no no es no es tan sencillo porque para nosotros para los humanos para las conciencias animales para todas las otras conciencias ya ahí van ahí van mira la flea aquí se va y viene Andrómeda cada tanto sí pero para nosotros es como imagínense que estamos haciendo el proceso de enraizamiento pero con todas esas emociones con todos esos miedos con todos esos bucles emocionales que tenemos abiertos es como si hubiera algo que evita que accedamos a todo a toda la información que viene realmente toda la la energía que la tierra ya está recibiendo por eso nosotros insistimos mucho en el enraizamiento pero otra cosa que también se nos está pidiendo es que a través del enraizamiento liberemos liberemos o sea que a la hora que ustedes realicen su enraizamiento liberen porque a veces de forma inconsciente ya hay muchas cosas que están esos bucles emocionales que están como agarrados en partes de nuestro cuerpo que son esas partes que a veces nos duelen que nos incomodan o que tenemos ahí nuestro cuerpo que nos están diciendo oye aquí tienes algo que no estás dejando ir así que a la hora de enraizarse es como que liberen liberen y liberen para que mientras vayan liberando ustedes puedan conectarse pues a toda la información que está llegando a hacer espacio hay que hacer espacio así es y si el enraizamiento es conectar con el chakra estrella de la tierra estrella del alma lo haremos en la meditación como estamos ahí encerrados en esos bucles y es como hace rato tú decías queremos nuestro mejor potencial pero también le tenemos miedo y como le tenemos miedo a nuestro mejor potencial le tenemos miedo a nuestro poder y aparte de que le tenemos miedo a nuestro mejor potencial y le tenemos miedo a nuestro poder también como conciencia estamos traumadas estamos traumados pues a veces es por eso es que no ha resultado tan sencillo para que las frecuencias fluyan a través de lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos integrar por eso mismo fue que gallita pidió ayuda a las otras bibliotecas vivientes ¿a quién le pidió ayuda gallita? pidió ayuda a esas otras bibliotecas vivientes para que con las frecuencias de esas otras bibliotecas vivientes tuviéramos más herramientas para ayudarnos a liberar y así fue como los arturianos y los cetáceos creamos las redes de cristales planetarios sí vinieron a a dar informe o sea a ayudarnos porque los arturianos con su energía lo que hacen es que vayamos esas zonas que ya están cristalizadas que ya están condensadas dentro de nuestro cuerpo que podemos hacer el anuncio spoiler de que pronto nos llegó en estos días que vamos a lanzar un pequeño mini taller que van a liderar los arturianos sí 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 las prisiones de la humanidad las cinco prisiones de la humanidad que son como las cinco emociones que nos tienen más atrapados pues que son esas emociones que ellos trabajan con los códigos arturianos con los códigos de liberación miedo ansiedad dolor culpa resentimiento y esas son las cinco prisiones porque ya es necesario eso liberarnos 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 para abrir más espacio y esa es la función que cumplen las redes de cristales planetarios las redes de cristales bueno o sea es un apoyo a nivel colectivo o sea para liberarnos de esas cinco prisiones el miedo la culpa el resentimiento el dolor la ansiedad es lo que más nos distrae piénsenlo piénsenlo miedo culpa resentimiento dolor ansiedad es lo que más nos distrae más nos dispersa la ansiedad la ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro y todos los otros tienen que ver con cargas que dejamos atrás miedo culpa resentimiento dolor y eso es lo que nos atrapa y nos quedamos que es como les decíamos hace un rato a veces nos quedamos ahí o sea es como cuántas veces no les ha ocurrido que de pronto estás haciendo cualquier cosa y te acuerdas de algo que te enfadó que te lastimó lo que sea que te haya hecho sufrir te acuerdas y te vas de vuelta ahí y esas son esas prisiones son prisiones mentales por eso tuvieron que venir los arturianos y los cetáceos los cetáceos también nos ayudan a liberar todo lo que hay en el campo emocional porque es en el campo emocional donde también se queda como el bucle y a veces es lo que hace que reaccionemos reaccionamos 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 y pues también pues es algo que no permite conectar con nuestro mejor potencial así es por eso tuvieron que venir estos dos grupos grupos de seres así es a trabajar y liberar les mostramos esto porque esto también tiene que ver con lo que vamos a hacer tal vez esto ya ustedes ya lo conocen esta es la red de cristales arturianos que en su momento entre del 2002 al 2009 los grupos de personas que se reunían con las bajo la guía de las canalizaciones que estuvo recibiendo un señor de Estados Unidos que se llama David Kamiller David Kamiller fue quien recibió de los arturianos las instrucciones para ir y activar toda esta serie de 12 cristales que están situados en todos esos puntos donde ven ahí y estos cristales están situados en puntos que 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 son como son como nodos imagínense que la red de cristales es para gallita pidió ayuda para para que pudiéramos para que ella pudiera liberar la memoria emocional que se sostiene a nivel colectivo entonces los cristales imagínense que es como si fuera como si fuera gallita que fue con un cristaloterapeuta a que le pusiera cristales sobre sus chakras y sobre puntos de su cuerpo para que se libere el dolor que tiene ahí para que se haga como un balance como un como un equilibrio los cristales ayudan a que la frecuencia fluya pero también son como funcionan bajo la ley de la resonancia y entonces seguro ustedes han escuchado hablar de que si por ejemplo hasta 144 mil personas alcanzaran una vibración suficiente de amor de conciencia de luz esas 144 mil personas dan un empuje para muchas otras porque somos células de la tierra pues estas redes de cristales cumplen es como imagínense que es como si cada cristal equivaliera pues millones de personas vibrando en amor luz sosteniendo esa frecuencia verdad es como la ayuda que gallita pidió como no estábamos como humanidad logrando salir de nuestros bucles no estábamos logrando liberar el dolor que se ha ido acumulando a lo largo de las eras gallita pidió esta ayuda adicional para que se lograra disolver esa memoria emocional y así despejar el espacio para poder evolucionar y esta es la red de cristales arturianos y esta es la red de mamá ballena de los cetáceos las redes de los cetáceos están ahí aquí se movió un poquito la flechita de las islas canarias está desplazada y no nos dimos cuenta está dentro de la tierra no pues está en las islas está en las islas canarias no es ahí esta es la red de cristales cetáceos todas esta red de cristales están están custodiados por las ballenas las ballenas son las que las que han hecho las activaciones de estos de esta red de cristales cetáceos son dos cristales principales el del polo norte que es el que está en esbalbar y hace poco cuando fue la semana pasada no fue cuando estuvo el vórtice polar de frío que puso carles carles torá puso unas fotos de muchas luces que estaban apareciendo en esbalbar te acuerdas que me lo enseñaste y también había como en los polos estaba entrando mucha luz pero lo que le sorprendía que era luz diferente muy opalescente sí muy opalescente así es esta es la red cetácea están los dos puntos los dos cristales principales son el de antártida y el de esbalbar y los demás el de maui el de oaxaca el de gorgona el de puerto pirámides el de república dominicana el de las islas canarias y el de nueva zelanda están enfocados a sanar la memoria de lemuria y atlántida están permanentemente trabajando con ese bucle de lemuria y atlántida esta es como la intención a partir del 2014 se unieron ambas redes hicimos una serie de trabajos para unir ambas redes y esta unión de las dos redes de la red arturiana con la red cetácea se desarrolló en dos activaciones que sucedieron en el 2014 una fue la activación que se hizo en septiembre del 2014 en la isla del oso que es ahí donde está el marcador se fijan a un lado de esbalbar ahí en la isla del oso fue cuando xavier pedro gallego y un grupo de personas fueron ahí a hacer la activación de unos cristales arturianos y ahí trabajamos en conjunto y conectamos la red se hizo ahí una alineación red cetácea red arturiana y se conectaron en conexión con esbalbar y de ahí viene el agua del polo norte de esa activación y posteriormente en el mismo año en noviembre a nosotros nos tocó ir a hacer dos activaciones primero una fue en el chaltén en el monte Fitzroy los nativos tehuelches lo llaman el chaltén y ya después le pusieron Fitzroy está ahí el marcador ahí fuimos a hacer una activación de un cristal arturiano de este color así como era si era un cristal así alargado o anaranjado la intención es sanar la herida el dolor del niño o niña interior colectivo o sea este cristal del chaltén está así como antena emanando esta luz de color así naranja coral para sanar el dolor del niño interior o sea de esa parte de nosotros que en todas nuestras infancias recibió abuso maltrato dolor rechazo si esa es su herida pues este cristal nos está ayudando podemos conectar con este cristal y nos va a ayudar ese es uno luego de ahí fuimos así se ve ahí está esta foto la tomamos en esa ocasión casi nunca se asoma y si se asoma esa vez solo para despedirnos solo para despedirnos buen trabajo hasta la próxima chao chao después ahí mismo en ese mismo viaje de luego de la activación del cristal arturiano en el chaltén fuimos al glaciar perito moreno el glaciar perito moreno ahí está marcado ahí mamá ballena hizo una activación de un cristal cetáceo que es así una esfera este es el fractal este de hecho este aparece en el en el hace unos días no hace unos días hace como un mes no me acuerdo cuando cuando recién se abrió esa conexión con Andrómeda les pusimos en Facebook el documental de los glaciares donde hay un documental de todas estas activaciones que lo pueden ver está ahí en nuestra página y ahí hizo la activación mamá ballena de un cristal así que era una esfera para la liberación de memorias cósmicas ¿qué son las memorias cósmicas? es como el cristal del el perito moreno imagínense que es como una como si fuera una sucursalita de la Antártida entonces contiene ahí ahí hay muchos registros pero los registros que están guardados ahí son los que tienen que ver con nuestro origen cósmico tengo la foto ahí está todo guapo miren que guapo así se abrió el cristal está ahí está así y lo que transmite es como esa conexión con tu memoria cósmica o sea el cristal del perito moreno te puede ayudar a conectar con tu origen cósmico si quieren saber de dónde son vayan a conectar con el cristal del perito moreno ¿cómo se conecta? pues así holográficamente ahora que no se puede tanto viajar como antes holográficamente para eso son los documentales los videos las fotos si es lo que haremos en la meditación iremos a conectar con esos sitios ya después este trabajo se cierra esta unión de las dos redes se cierra para nosotros se cierra en noviembre del 2016 cuando fuimos a hacer el trabajo a la catedral de mármol en Chile ahí se activó un cristal cetáceo pero con frecuencia de Antares entonces se presentó la mamá Aquina fue un trabajo conjunto entre la mamá ballena y los arturianos también estuvieron crearon así como el contenedor del cristal y luego la mamá Aquina como que lo conectó con Antares porque Antares hace el puente como para conectar con Andrómeda de hecho hace un rato cuando veíamos las botellitas que dijeron ah mira también es como la energía de Antares y este cristal de la catedral de mármol activa memorias cósmicas también pero es como una secuencia de octavas porque el cristal del Fitzroy sana sana a ese niño interior herido o sea es un cristal que contiene la vibración para sanar a nuestro niño interior que ha vivido abusos que está que está ahí que está en un lugar donde hay dolor esa parte de nosotros que ya se escondió por el dolor el cristal del Fitzroy sana esa parte luego el cristal del perito moreno te aporta como la información es como ya digamos es como una etapa nuestro niño herido sana en el Fitzroy sana esas heridas sale de su dolor ya es como que se anima a levantarse y a ver que hay más allá perito moreno como que te entrega el reconocimiento de tu origen estelar y la catedral de mármol te ayuda a traer como a esa niña niño de las estrellas que tú realmente eres es como así esas tres etapas hacen una línea cristalina hacen una línea de sanación de sanación y amor así está situado sobre la catedral de mármol eso es una foto de cuando fuimos ahí a hacer la activación ahí está atrás la catedral de mármol hola está ahí los tres cristales crean una alineación están creando en este momento en este momento planetario una fíjense como están como en línea es una es una línea cristalina es una línea cristalina para transmitir el rayo opalescente sanación y transmisión ahí están catedral de mármol Fitzroy Perito Moreno Perito Moreno el rayo opalescente entonces ya vamos terminando ya vamos ya vamos ay el rayo opalescente es una frecuencia de color que sostiene la vibración de la verdad y la coherencia para el despertar de la inocencia interior tu star child que es el star child tu niño de las estrellas tu niño de las estrellas pues si y tu niño de las estrellas no es más eso esa energía que vamos a conectar esa energía pues de nuestro mejor potencial de ese mejor potencial que no tiene heridas que no tiene peso que está en amor que es libre y esta frecuencia está siendo transmitida desde Andromeda donde se encuentra tu mejor potencial ¿por qué nos pusimos así en fuego? en fuego pues porque eso es verdad estar en fuego estar en fuego o sea el encarnar tu mejor potencial es eso es tener muchos días muy buenos días días muy buenos donde te sientas muy bien donde esos días donde pasan milagros donde pasan cosas pero más constante más constante así es donde ya estemos libres de miedo y de cosas que seamos unos niños de las estrellas y que hagamos uso de nuestros dones sin tener miedo porque esa es la cuestión ahora en este tiempo Cayita lo que está haciendo es invitarnos a que salgamos a jugar que salgamos a ser libres que salgamos a ser quienes realmente somos que seamos unos loquitos que no le tengamos miedo a ser diferente porque la verdad es que nuestro star child es muy diferente a todo lo que es la estructura social y todo esta red que ya hemos creado porque la red que la sostenemos que a través de los gobiernos a través de las cosas sociales es creada con energía vieja y ya lo que nos tenemos que conectar es a una energía más nueva y siendo nosotros mismos no teniendo miedo a ser nosotros mismos no tener miedo a hablar no tener miedo a hablar pues es como que cada vez vamos conectando con nuestro mejor potencial así es cada vez más vamos a ser más libres más inocentes y coherentes porque eso es lo que nos trajo el 2020 el 2020 nos trajo como esa confrontación con nosotros mismos con la realidad en la que vivimos con cómo estamos viviendo de qué manera estamos eligiendo compartir y compartir nuestro espacio y nuestro tiempo con los demás y pues por eso fue que el 2020 nos vino a mostrar un montón de incomodidades y un montón de situaciones y un montón de cosas que nos pusieron a prueba como para que ya finalmente decidamos y seamos capaces de elegir situarnos en esos escenarios de vida en donde realmente estemos en alineación con nuestro mejor potencial ya es el momento ya ya las energías tenemos todo o sea ya realmente no debemos de tener miedo y que toda esta información que hemos traído de Andrómeda o sea realmente para nosotros ya les decimos estuvimos esperando tanto esta conexión porque estaba pero a la vez no se habría pero el hecho de que ya esté que esté resonando mucho de nosotros que Andrómeda que Andrómeda en todas partes es porque ya hemos hecho un trabajo y realmente tenemos que que ver el trabajo que ya hemos hecho aplaudirnos a nosotros mismos porque esto es por todo no es por el trabajo de solo algunos sino de todos desde su vibración en la que estén sí hasta desde quienes no saben que se pueden ahora ya conectar con Andrómeda o hasta desde hasta de quienes ni siquiera creen que se pueda uno conectar con Andrómeda pero que hicieron ese trabajo de alinearse y ser coherentes porque eso es lo que nos está llevando hacia esta conexión es el que muchas y muchos de nosotros finalmente en el 2020 elegimos ser coherentes y ya ser quienes realmente somos y no tener miedo a ser quienes realmente somos y elegir compartir nuestra vida y nuestro tiempo con esos seres con quienes tú puedes ser quienes quien tú realmente eres porque ya estuvimos viviendo en prisiones mucho mucho tiempo creyendo que nos correspondía vivir así que el sufrimiento era una forma de limpiar una culpa ancestral pero ya gallita se cansó de eso ya es como que gallita misma por eso pidió ayuda por eso se activaron los cristales para que los cristales hicieran ese trabajo de limpiar para que ya pudiera ser ya porque gallita lo quiere vivir ya aquí y ahora es por eso que los cristales hicieron una limpieza así colectiva hicieron ese ese trabajo de ser como 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 puentes de luz ya es como como decíamos este fin de semana del taller imagínense que es como si la limpieza emocional que ya se ha logrado a nivel colectivo es como si gallita hubiera dicho a ver me deben me debes un millón de cualquier moneda pero me deben un millón pero ya le reduzco la deuda págueme solo diez mil no mil bueno mil págueme solo mil y pues veme pagando diez lo que sea de tu moneda por mes o sea ya nos lo puso así para que ni lo ni lo sientas ya la mayor parte del trabajo de liberación lo hizo ella Gaya misma que somos sus células por eso es que los cristales hicieron ese trabajo hicieron ese trabajo de cristaloterapia en el planeta los cristales las aguas lo que Gaya misma está liberando ya hizo una buena parte ya es solamente dar un pequeño paso para el ser humano y el pequeño paso consiste en permitirte ser feliz y creer que es posible y que te lo mereces hayas hecho lo que sea que hayas hecho eso es lo genial esa es la oportunidad de gallita es como la invitación de gallita es una muy bella ¿no? porque nos está ya abriendo o sea como para que por eso nosotros estamos muy emocionados y muy contentos porque ya no es solo en la séptima ya estamos empezando a vibrar en la novena o sea estamos ya alcanzándole el paso a gallita y eso es muy bueno es genial a partir de este año entonces la frecuencia de Andrómeda se hace más accesible que es lo que nos ocurrió todo empezó a pues tú tú abriste esta conexión pues yo con gracias a a las chicas a las chicas bueno no son mías a las chicas a tus amigas a Cleo a Paul y a Lau que estamos haciendo una serie de conexiones de vez en cuando para conectar porque también se sentía mucho el llamado y empezamos a conectar y pues salió esto o sea salió que ya ya estaba listo o sea que ya nada más es cuestión de hacer todo este proceso y para empezar a conectar con Andrómeda y sí fue maravilloso porque en esas conexiones mamá ballena se presentó cuando me invitaron a meditar con ellas mamá ballena me llevó no me uní al trabajo grupal que estaban haciendo sino que mamá ballena llegó y me dijo ven tú ven tú para acá y me llevó a hacer todo este recorrido de la línea cristalina y me dijo esa explicación de que esos tres puntos estaban haciendo como esa liberación de la frecuencia del rayo palescente y que podríamos comenzar a conectar con esos puntos para alinearnos con esa frecuencia y poder sanar y después de eso a ti te llegó un código de luz si me llegó en esa conexión que hicimos me llegó un código de luz que es lo que el regalo que les vamos a dejar el código de luz para para conectar ahora lo veremos la conexión que vamos a hacer en la meditación es así mamá ballena va a venir nos va a llevar vamos a conectar con la línea cristalina haremos esa esa triple conexión con los tres cristales a la vez no sé cómo lo hará mamá ballena pero ella lo va a hacer vamos a hacer esa conexión con la línea cristalina como para sanar como para primero hacer una sanación una alineación y de ahí desde la línea cristalina entraremos agarta conectaremos con agarta ¿por qué con agarta? porque agarta es el lugar que ya está vibrando en quinta dimensión o sea es la parte de Gaia que está vibrando ya en quinta dimensión por eso es importante y fue muy loco porque cuando empezamos a conectar con Andrómeda pues yo creo que a todos nos pasa que te imaginas que la conexión va a ser acá más más galáctica o cósmica pero cuando empezamos a hacer la conexión nos llevaron agarta porque primero tenemos que ir al lugar que ya está vibrando constantemente en quinta dimensión y es agarta y fue que que eso es lo que vamos a hacer ahora en el enraizamiento vamos a enraizarnos y ya que hagamos el enraizamiento vamos a viajar agarta ya pedimos permiso ya pedimos permiso estarían para ir conectar a agarta y desde ahí no vamos a ir a Andrómeda lo que vamos a hacer es que desde agarta vamos a jalar toda esa energía que viene de Andrómeda y ya después vamos a a a mientras más anclemos esa información seguramente después ya se abrirá la puerta y activaremos esto y activaremos este ese es el código que este es nuestro pase nuestro pase agarta para nuestro bueno para nuestro vale para descargar esa información de Andrómeda así es este código es como es como un es es como una alineación de todos nuestros cuerpos es como es como un personaje o sea se fijan que es como una como un ser que está con los brazos así como una conciencia de Andrómeda que está con los brazos así y llevando como todo el enfoque hacia el corazón pero al mismo tiempo en expansión ajá sí así que vamos a conectar con Agarta que Agarta es esa ciudad es una ciudad ciudad intraterrena que se ubica dentro de la tierra la tierra interna la tierra interna ajá al sol central de Agarta es como como que vamos a ir hacia dentro del corazón de la tierra a la esmeralda del corazón y de ahí conectaremos con el sol central de la tierra con pues con el sol de Agarta el sol interno y ahí es donde vamos a recibir toda la activación sí Agarta es ese lugar que sostiene la energía de todos los seres de la forma más inocente por ejemplo ahí podemos encontrar pues a los dragones a los unicornios o sea existen en ese plano no existen en un plano sino en el plano dentro de la tierra que vibra en quinta dimensión ahí están todos esos seres elfos hadas ñomos trolls y representan esa esa como pues esa impronta del mejor potencial para Gaia porque Agarta es como otra tierra es una tierra interna en donde todos esos seres coexisten en armonía con todos los otros reinos por eso es que ahí es donde están visibles todos los guardianes de la naturaleza para que entiendan mejor cómo es Agarta hay una buena manera de entender Agarta es la película la parte dos de Maléfica el mundo de Maléfica es Agarta si la han visto ya se acordarán que cuando ya todos esos seres que eran como hadas y guardianes de los árboles cruzan al mundo humano y les caen como unos polvos el espíritu se va y la que era un hada se convierte solo en una flor es algo así Agarta es esa otra versión de la tierra en donde coexisten todos estos seres en armonía con todos los reinos elementales de la tierra es como podríamos llegar a vivir porque cada planta cada árbol cada flor tiene una conciencia elemental que vive ahí cada planta cada árbol cada flor cada cristal tiene un ser que vive ahí esos seres son visibles en Agarta y es como como pues eso es el mejor potencial imagínense llegar a un punto en donde la humanidad pueda ser consciente de que cada ser que existe a su alrededor es una conciencia viva qué bonito sería qué bonita verdad que sí eso es lo que Agarta representa por eso es que nos nos vamos a conectar ahí esa es la razón por la cual tenemos porque es como ese mejor potencial y es eso también para recuperar la inocencia cuando recuperamos la inocencia nos deshacemos de todas esas cosas pesadas de todos esos traumas de todas esas cosas por eso es importante primero conectar con Agarta y de ahí vamos a sacar toda la energía de nuestro mejor potencial así es este código igual lo pueden usar para para conectar con el mejor potencial ya lo pondremos en la página también o en Facebook o en Instagram también para que lo usen para que les ayude a sanar y a conectar con su mejor potencial y eso es todo este trabajo nos va a ayudar a recibir la frecuencia del rayo palescente en nuestro cuerpo para activar nuevas rutas neuronales que nos permitan alinearnos con nuestro mejor potencial vamos gracias por acompañarnos y ahora vamos a hacer la meditación que tal si antes de hacer la meditación hacemos una pausa la meditación Y ya está.